Tras los incendios que se han suscitado en la ciudad de Quito en los últimos días, el Cuerpo de Bomberos de la Región Costa arribó a la capital con la finalidad de apoyar a Pichincha a combatir el fuego que hasta el momento han afectado a 150.000 hectáreas de áreas forestales. Ustedes vienen a contribuir directamente a apoyar las labores del combate de los incendios forestales. Los cuerpos de bomberos de las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Manaví, Santelena, contarán con todo el apoyo logístico para que puedan ejercer sus actividades de la mejor forma. El requerimiento es a nivel nacional y en esa medida también los pichinchanos, los quiteños, los cayambeños, la gente de Mejía, de Rumiñahui, tenemos que estar conscientes que el día de hoy tenemos este apoyo, hay que aprovechar este apoyo logístico, estamos coordinando con policía, con fuerzas armadas, el tema de hospedaje, los alcaldes están contribuyendo con el tema de alimentación. Hasta el momento han arribado 152 bomberos, de los cuales 40 están predestinados para trabajar en la ciudad de Quito. El ministro habló del posible requerimiento de más personal. De ser necesario vamos a hacer una evaluación periódica hasta el fin del día para ver si es que requerimos un mayor apoyo. Recordemos que también hay otras provincias que están siendo afectadas a nivel nacional y también están solicitando ese apoyo. Se han registrado varios incendios, de los cuales 15 de ellos son considerados de gran magnitud. Se habló también sobre la sanción que tendrán las personas implicadas en la provocación de incendios. Si es que usted ocasiona un incendio es de 1 a 3 años dependiendo del impacto y si es que hay una muerte estamos hablando de 10 a 13 años. Los bomberos que llegaron a Quito se pronunciaron frente al trabajo que tendrán en la capital. En Cantón de Tarrosa tenemos parte de lo que es el Chilla y hemos estado combatiendo ahí también. De esa forma el grupo de bomberos se une al trabajo en Quito en pos de afrontar los incendios forestales. En Quito, Mundo Visión. ¿Quiénes somos? ¡Glomeros! ¿De dónde? ¡De Salinas!